Bueno, varios temas. Hubo un encuentro motivacional junto a legisladores de Cambiemos hace ya unos días, anduvieron ahí por la Quinta de Olivos, foto muy grande. Contanos un poco, por ahí no lo que se vio, sino aquellas cosas que por ahí vivieron ustedes desde adentro. Nada, digamos, es un encuentro que se hace habitualmente, digamos, con el presidente. El encuentro tuvo la palabra de los presidentes de los interbloques y cerró, obviamente, el presidente. Nada, centralmente preparando un poco la mirada del gobierno, transmitiéndonos la mirada del gobierno respecto a todo este proceso que se venía, incluyendo lo que a partir del día de hoy toma cuerpo en la Cámara de Diputados, que es la presentación del presupuesto, que más allá de la importancia en sí misma que tiene el presupuesto como herramienta, como ley clave, se trata de una señal desde el punto de vista político casi central, te diría, para la relación de la Argentina con los acreedores externos y para la propia relación interna, digamos, con el mercado. Así que se trata de una herramienta absolutamente clave que requiere la construcción de un consenso político que ha comenzado a revisar el gobierno a partir de los encuentros con los distintos gobernadores, pero que hay que terminar de cerrarlo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para construir una mayoría que permita la sanción. Pareciera como que estamos muy cerca de la construcción de la mayoría en términos generales, pero cuando nos adentramos en la discusión en particular, cada uno de los artículos es todo un mundo en sí mismo, a veces con una sola palabra englobamos cientos de miles de cosas, digamos, en realidad, y cada una de esas cosas tiene un impacto sobre determinado sector, sobre determinada porción geográfica del país, cada una de esas cosas, obviamente, genera planteos de los intereses que se ven afectados, todo el mundo es consciente de que hay que bajar el gasto público, pero la parte que a mí me toca no, y es razonable, además es no solamente humano, sino razonable, y hay que armonizar y equilibrar todos esos intereses, lo que es una tarea importante que se va a dar de aquí para adelante. Carlos, bueno, pero aparte de después vamos a seguir desarrollando un poco el tema del presupuesto, en este encuentro motivacional que tuvieron, ¿cómo lo viste personalmente al presidente? ¿Está preocupado? ¿Está más preocupado que otras veces? ¿Está tranquilo? ¿Estaba de repente enojado y les planteaba cosas de otra manera? ¿Cómo lo analizaste? No, no, lo vi muy preocupado, sí, obviamente, creo que el propio presidente fue quien dijo que estos cinco meses han sido los peores meses de su vida. Está claro de que es una persona que está sometida a enormes tensiones y asume ese compromiso con una enorme responsabilidad, por lo tanto nadie sale indemne de este tipo de situaciones, digamos. Quienes nos ha tocado estar en algunos lugares claves en algún momento, sabemos que siempre te llevas a alguna huella de ese tránsito. Obviamente, digamos, lo vi firme, muy sólido, muy convencido de la necesidad de transitar el camino que se está transitando y también de la necesidad de encontrar un acuerdo que nos permita a todos los argentinos mirar hacia el futuro de otra manera. Tu experiencia política, tu experiencia desde lo dirigencial, pero también desde lo personal, ¿qué te indica, habiendo vivido tantas crisis? No te digo que hagas un pronóstico, pero ¿qué percepción tenés de cómo se sale de esto? Se sale con un acuerdo nacional completo de todos los sectores. Digamos, si acá hay alguno que cree que se va a salvar porque le va mal al otro, bueno, volvemos a caer en el sistema de crisis recurrentes que hemos tenido. Argentina necesita, en el juicio imprescindiblemente, un acuerdo que empieza con lo político, porque tiene que ver con lo social y que tiene que ver con lo económico. ¿No tendría que haberse preocupado antes el gobierno por ese acuerdo? Porque mientras cosas iban bien, nosotros nos arreglamos, quédense tranquilos. Y ahora que la cosa está mal, muchachos, vamos todos juntos. El gobierno ha venido intentando hacer acuerdos desde el inicio de la gestión. De hecho, no pudo haber sacado alrededor de 100 leyes como sacó si no hubiera sido mediante acuerdos políticos, porque la realidad es que el gobierno tiene minoría en ambas cámaras. El gobierno eligió, a mi juicio, un camino que es el del acuerdo parcial, ley por ley y acuerdos en forma individual. Nunca intentó un acuerdo de características globales, al estilo de lo que se llama tipo pacto de la Moncloa, digamos, algún acuerdo de esas características que tiene mucho de título. Por ahí, después del contenido, es lo mismo que los acuerdos puntuales. La realidad es que, yo no sé, hacer el análisis del partido con el diario del lunes, todos somos el mejor técnico, el director técnico. Muy argentino. Eso, muy argentino. La realidad es que el gobierno intentó un camino, digamos. A mi juicio, creo que subestimó la profundidad del impacto de la crisis al inicio y sobreestimó su propia impronta en la modificación o en el cambio que esto iba a generar en los mercados internacionales, en las inversiones, etc. Pero a partir de allí, este, de amor, termina siendo imprescindible nuevamente volver al punto de inicio. Aquí hay que lograr un acuerdo, digamos. Argentina es un país que gasta más de lo que recauda y que consume más de lo que produce. Bueno, eso es posible hacerlo mientras hay alguien que te financia. Si vos no tenés quien te financie y quien te preste, es lo mismo que si vos ganás 20.000 pesos por mes y gastás por 30.000. Bueno, lo podés hacer mientras hay alguien que te preste los 10.000 de diferencia. Llega un momento, si hay alguien que no te presta más los 10.000, no solamente tenés que vivir con lo que ganabas, sino que además tenés que pagar lo que debés. Bueno, eso es lo que le está pasando a la Argentina. Carlos, si vos ves que realmente ahora sí se está abriendo el presidente a escuchar otras voces, otras posturas, está dando lugar a especialistas en materia, en cada cuestión que está fallando, porque, bueno, muchas veces dicen que más allá de decir que sí, que se está abriendo, pero siguen decidiendo todo en el núcleo muy central en el cual está, bueno, él con Marcos Peña y un grupo reducido que terminan decidiendo más allá de que se diga que se está abriendo. Te voy a contestar con mi propia experiencia, digamos, eso es un clásico. Todos los que no estamos en el núcleo de decisión decimos que está cerrado y todos los que están adentro del núcleo de decisión dicen que están abiertos para escuchar a todo el mundo. Es un clásico dicho en todos los niveles y en todo momento. Me parece que hoy lo que manda es la necesidad, que es lo más acuciante y lo más concreto para resolver, digamos. Si vos no resolvés la crisis de esa manera, bueno, la crisis te lleva a... no tienes solución. Por lo tanto, digamos, hay una cuestión imprescindible que es abrirse, escuchar e intentar modificar. En esto de abrirse y escuchar muchas veces hay intereses. Digo, está claro, digamos, lo que en definitiva se trata de esto es una discusión de intereses. ¿Qué porción de la torta se lleva cada uno? ¿Qué porción de la torta pone cada uno? Porque de eso se trata, digamos. Lo que estamos discutiendo son impuestos, a ver quién paga impuestos, quién no paga impuestos, subsidios, a ver quién se lleva un pedazo de lo que otorga el Estado o quién no se lo lleva, a ver cómo se distribuye eso. En definitiva, lo que estamos discutiendo es una cuestión de intereses que hay que arbitrar y equilibrar. Bueno, me parece que la necesidad de la ausencia del financiamiento internacional, producto de una serie de variables que han cambiado en el mundo, genera la obligación de avanzar en un acuerdo que no solamente le sirve al gobierno, digamos, también es imprescindible para cada una de las provincias, para cada una de las administraciones municipales. Digamos, acá no hay nadie que se vaya a salvar si se cae en conjunto. No, lógico. Yo porque ayer, por ejemplo, escuchaba el testimonio de Ginés González García que, bueno, en su momento estuvo como Ministro de Salud y, bueno, tiene experiencia, por lo menos, tratar de dar su postura. Él dijo que le había escrito al Presidente cuando ya empezó con algunos recortes en salud hace más de un año y no lo quiso hacer público para que no creyeran que era una cuestión politizada ni mucho menos y, por ejemplo, nunca obtuvo respuesta. Y él simplemente quería sentarse a charlar por ahí para proponerle algunas cuestiones que a él le parecían que no estaban bien encaminadas y no tuvo respuesta. Y como él hay varios testimonios, ¿no? Entonces, pensar en esto, en que si realmente está con capacidad de escuchar y analizar otras cosas. Cuando vos estás en un lugar de decisión, todo el mundo quiere hablar con vos y todo el mundo tiene... A ver, Ginés quería hablar de cuestiones de salud, seguramente alguien del sector agropecuario querría hablar de las cuestiones del sector agropecuario. El sector industrial te quiere hablar de las cuestiones propias del sector industrial y sucesivamente podríamos hacer un recorrido... ¿No son los que saben en definitiva, Carlos? A veces detrás de un mostrador es bastante difícil tener la cabeza. No, no, está claro. El problema no es poner en cuestionamiento que saben. Todo lo contrario. Yo creo que saben y mucho. Lo difícil es equilibrar todo eso. Porque cada cosa es un mundo en sí mismo, digamos. Y obviamente, depende de la prioridad que vos le asignás a esa cuestión y depende del nivel de presiones que vos tengas al momento de tomar la decisión. Está claro que hay especialistas que saben y mucho. Ginés es uno de los hombres que sabe y mucho de salud. Lo que pasa es que, digamos, yo también lo escuchaba a Rubistain, digamos también Rubistain, hace planteos y adentro del gobierno también reclama y plantea. Ahora nosotros los legisladores recibimos la visita de cada una de las áreas planteándonos la importancia que tiene cada una de las áreas. Ahora vos, esto es la frazada, digamos. Sí, sí, prioridades. Tiene un tamaño determinado, no tapa todo. Bueno, vos tenés que elegir qué tapa y qué no tapa. Y cuáles son las prioridades para tapar. Claro. Carlos Fernández está con nosotros, diputado nacional. Vamos a hablar también, además del presupuesto que empieza a debatirse hoy en Diputados con la presencia del Ministro Dujovne, vamos a hablar también de las actividades que realiza el diputado en lo que es la Comisión de Defensa, el vicepresidente de la Comisión de Defensa y es la máxima autoridad de Cambiemos en la Comisión de Defensa. Exactamente. Que tiene varias actividades. Así que de esto hablaremos también en el próximo bloque. Diputado nacional, Carlos Fernández. Bueno, Carlos, para hablar un poquitito más de la presentación de Dujovne en Diputados hoy, ya planteó un dólar a 42 y una inflación del 23 para 2019, estamos hablando. Sí, es una... Lo peor que pueden hacer los economistas es el pronóstico y el peor lugar es estar en el Ministerio de Economía porque está obligado a ponerlo y por escrito. Este año nos tocaba el 15, ¿o no? Era el 15. Es una estimación que obligatoriamente tenés que hacer para anclar en algún punto recaudación, gastos, etcétera, pero todo el mundo también sabe que se trata de eso, se trata de pronósticos que después hay que irlos ajustando a la realidad del mercado. Lo que yo creo que hay una aspiración, sí, es a intentar estabilizar el dólar y para eso es que se han tomado una serie de medidas desde el Banco Central, se está gestionando con el Fondo Monetario Internacional el adelantamiento de los desembolsos de tal manera de generar la tranquilidad hacia el mercado para que esto se estabilice en un valor que permita reacomodar el resto de los precios relativos de la economía. Carlos, ¿por qué crees que se disparó de esta manera la economía, que se nos fue de las manos? Se estaban haciendo las cosas, el gradualismo no funcionaba, ¿qué es lo que pasó? A ver, digamos, la cuestión de fondo es lo que te dije hace un rato, es un país que gasta más de lo que recauda y que consume más de lo que produce. Bueno, eso es posible hacerlo mientras hay financiamiento. Si no hay financiamiento, justamente pasa lo que pasó, se dispara el dólar. Digamos, la única posibilidad es generar las condiciones para volver al equilibrio. Lo que se está intentando es volver al equilibrio a través de un incremento en los recursos, pidiéndole una contribución mayor a los sectores que se han visto altamente beneficiados por el incremento del dólar. ¿Campo? Campo, todos los productos transables, digamos, todos los productos que son de exportación. La realidad es que vos estabas produciendo con un dólar de 22, 23 pesos y ahora estás produciendo con un dólar de 40 con una retención máxima de 4. En definitiva te queda un dólar de 36. La realidad es que el salto es importante. Bueno, de hecho, el sector agropecuario en términos generales, no te digo de buen grado, nadie paga de buen grado, pero digamos, ha aceptado que es el momento de hacer una contribución desde el punto de vista solidario con el resto de la economía. Lo mismo sucede para todo el resto de los sectores de exportación, que es una mala señal desde el punto de vista económico, pero imprescindible en la urgencia, porque la realidad es que vos podrías decir, bueno, no cobro retención y lo voy a cobrar a través de impuesto a las ganancias. Lo que pasa es que la retención empezás a cobrar ahora y el impuesto a las ganancias lo voy a cobrar dentro de un año y medio. Entonces, digo, en la urgencia vos tenés... Si pasa que en la urgencia se toman decisiones que quedan instaladas para siempre. Bueno, está claro, sí, impuesto a las ganancias es un impuesto que fue un impuesto de emergencia hace 50 o 60 años. El cheque, claro, el impuesto al cheque. Claro, digamos, bueno. También es cierto de que... ¿Y qué se hace para que después cuando esto mejore? No hay que tomar decisiones de gasto. Lo que pasa es que cada peso que se recauda tiene su contraparte en gastos. Si yo digo, no cobro esto, tengo que decir qué saco de lo que pago de acá. Y la realidad es que el gasto público en la Argentina aumentó de 24 puntos del PBI a 42 puntos del PBI entre el 2003 y el 2016. Esos 18 puntos de incremento de gasto público se explican centralmente en tres razones. Incremento de empleados públicos municipales, provinciales y nacionales. Incremento de jubilados sin aportes. O sea, se jubilaron... Sí, la moratoria. La moratoria, etcétera, etcétera. Bueno, y subsidios. O sea, tarifas baratas sin cubrir los costos. Bueno, cualquiera de estas tres cosas que tocas genera conmoción. Digo, está claro, cada vez que hay aumento de tarifa hay conmoción, cada vez que discutimos temas de jubilaciones hay conmoción, cada vez que pretendés tomar alguna decisión respecto de... ¿Y qué se va a hacer? Bueno, tenés que... El gradualismo era eso, tratar de tomar estas decisiones lo más pausado posible para permitir que el crecimiento de la economía generara mayor cantidad de recursos y permitiera disminuir el impacto relativo de estos gastos. Bueno, esto no es mucho... La clave está en crecer. Bueno, claro, está bien. La clave está en crecer. Para crecer tenés que tener estabilizado el dólar, para crecer no tenés que gastar más de lo que recaudás, etcétera, etcétera. Bueno, digamos, no es una cosa sencilla. Y no pretenderás que yo te lo resuelva, te voy a preguntar a Dujovne. No, pero desde tu conocida, claro, Dujovne dijo que íbamos a tener un crecimiento negativo. Que no lo entendí, pero bueno, en fin. Es una caída abrupta, digamos. Lo que pasa es que la caída, a diferencia de otras crisis, es distinto el nivel, digamos, para tener una comparación. En el 2001 patentamos 80.000 vehículos. Este año, en plena crisis, vamos a patentar 800.000 vehículos. Es cierto que hay una caída, y muy fuerte, en el sector industrial. De un millón de vehículos a 800.000 te está cayendo. Pero la realidad es que el nivel de la caída es distinto, no es lo mismo. Y el tema de la masa de empleados públicos, que este gobierno cuando inició había dicho que, bueno, iban a tratar de hacer un recorte, ¿se logró algo? ¿Cuánto se ahorró? Sí, se ahorró, y bastante, digamos. O sacaron los anteriores y pusieron nuevos. No, 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 ha disminuido la cantidad de empleados públicos nacionales. Pero los empleados públicos no son solamente nacionales, también son provinciales y también son municipales. Digo, la realidad es que hay una disminución de contratos que se habían generado con excesos, digamos, inclusive muchos pasados a planta, o contratados los últimos 15 días del gobierno anterior, bueno, una serie de irregularidades que se han ido corrigiendo a la medida de las posibilidades, también con un gobierno que tiene que hacer un delicado equilibrio para la construcción de las mayorías, ¿no? Carlos Fernández, diputado nacional, está con nosotros. Carlos, desde lo que es defensa y la comisión de defensa, de la cual Carlos Fernández es el máximo responsable de Cambiemos en Diputados, ¿cómo se está trabajando? Porque sé que por ahí no son los grandes titulares de los diarios, pero hay un trabajo importante tuyo y desde la comisión, viajando, yendo, viniendo, consensuando. Bueno, ha habido una serie de cambios importantes que han generado algunas polémicas, digo, bueno, se ha trabajado para, yo vengo trabajando para hacer una tarea de esclarecimiento en ese sentido, las modificaciones que ha habido en el rol de las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con la utilización de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, ni en reprimir este conflicto social, ni nada, todos esos disparates que se dijeron, tiene que ver con una mirada distinta, ante un mundo distinto y un país distinto, obviamente, que requieren una enorme actualización de la doctrina y de las directivas de la política de defensa nacional. Vos pensá que cuando se sanciona la ley de defensa, nosotros estábamos en un mundo asignado por la Guerra Fría, en un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que no se enfrentaban entre sí porque el armamento nuclear que tenía cada uno de ellos, se destruían a sí mismos. Bueno, ese enfrentamiento se dio en terceros países, toda Latinoamérica fue producto de eso, la doctrina de seguridad nacional fue el producto de esa Guerra Fría. Nosotros vivimos en dictadura, al igual que toda Latinoamérica. Eso generó una consigna determinada en el momento de la discusión de la ley de defensa. Esa situación hoy es distinta, no tiene nada que ver con aquella. Hoy, si bien hay una potencia militar como Estados Unidos, que gasta 716.000 millones de dólares por año en su política de defensa, hay equilibrios estratégicos con China, con la Federación Rusa en determinados sectores del mapa, los niveles de conflicto se dan en Medio Oriente, en Europa Oriental y en el Mar de China, sureste y sur del Mar de China. Y la Argentina, digamos, forma parte de una zona de paz, en términos generales, en Latinoamérica. Si bien hay una situación en Venezuela que está desestabilizando a toda Latinoamérica, hay más de 3 millones de refugiados o de migrantes que hoy han salido de Venezuela y están generando impacto sobre el resto de los países latinoamericanos, fundamentalmente los fronterizos, un elemento que está desestabilizando la región. Es cierto que entre ese país de la década del 80, del 90, y en este país hay otro, digamos, la realidad es que Argentina solucionó sus problemas limítrofes, sus conflictos, digamos, el Bigle, los 20 puntos limítrofes con Chile, resolvió el problema con Brasil en la discusión por la energía atómica, el desarrollo nuclear de cada uno de los países, hemos hecho un tratado en donde cada uno monitorea lo que hace el otro, lo transformamos en un socio estratégico, nos queda el enclave de Malvinas, pero la realidad es que ese país tenía, el país de la década del 80, tenía el centro del país más cerca de Córdoba que de otro lado. Hoy, si vos mirás los nuevos límites geográficos que tiene, límites políticos que tiene la Argentina en su mar austral, digamos, el centro del país, a partir de la importancia que adquiere el continente antártico, está más cerca de Ushuaia que de Córdoba. Eso obliga a un despliegue y una mirada distinta respecto a las Fuerzas Armadas, el rol de custodia de los espacios soberanos y de los recursos estratégicos, digamos, pensar que Latinoamérica tiene el 6% de la población mundial, pero tiene el 26% de los recursos hídricos y el 25% de las tierras cultivables. En Argentina esas proporciones son mayores aún. Estamos sobre una de las reservas mundiales de gas y de petróleo, de orden mundial, digamos, lo que sucede en Maca Muerta. El mar austral argentino está considerado por la FAO, esos 8.600 kilómetros de costa, como el lugar ideal para el desarrollo de las granjas y estícolas que van a alimentar el futuro de la humanidad. La custodia de los caladeros de pesca que hay en el mar austral, lo que sucede en 700, 800 kilómetros al sur de Malvinas, en donde se produce el crimen, el plácton, que es la base de la alimentación de toda la cadena híctícola del océano Atlántico Sur, es la clave de los futuros elementos que tienen que mirarse para el tema de la política de defensa. Bueno, eso obliga a un cambio sustancial en la forma de llevar adelante este proceso. Carlos, para ir finalizando, hay una situación complicada que se está viviendo entre el gobierno nacional y las farmacias de PAMI. ¿Estás al tanto de esto? ¿Podés seguir la cuestión? Porque está bastante duro el tema. Conozco, sé que hay un enfrentamiento con laboratorios y hay una discusión en definitiva de precios. Sé que hubo una negociación muy profunda, no estoy en el detalle, no formo parte específica de esa comisión. Obviamente tengo los títulos, pero no estoy en condiciones tampoco de ir al hueso de la cuestión. Muy bien. No, nada, me quedé pensando qué contradictorio todas las riquezas de las cuales habla Carlos, que uno se queda sorprendido. Decís, qué maravilla. Hay un proyecto, hay un trabajo. Y qué se está haciendo tan mal para que la gente esté sacando basura de los contenedores, ¿no? Lo que pasa es que tiene que ver con inversiones para el desarrollo. La realidad es que hay un trabajo que se llama Pampa Azul, que es un trabajo interministerial, que está valorizando lo que se podría obtener del mar austral. Y la realidad es que, o voy, la explotación adecuada del mar austral, haciendo las inversiones que hay que hacer, podrías obtener alrededor de 120 mil millones de dólares por año, lo que cambiaría la matriz productiva. ¿Y de dónde se saca el dinero para las inversiones? Digamos, por eso hay que generar las condiciones de confianza y demás para que aparezcan inversiones, para que aparezcan las condiciones para que la gente haga la inversión necesaria. Digamos, no es magia. Lo que sí te digo es, hoy la exportación de langostino en la Argentina igual a la exportación de carne vacuna. Digo, para que nos demos una idea de la dimensión económica que eso puede llegar a tener. La realidad es que hace 10, 15 años nos reíamos de vaca muerta. Decimos, la vaca muerta. Hoy empieza a cambiar la matriz energética en la Argentina, nos permite volver a exportar gas. Este mes que viene vamos a exportar de vuelta gas a Chile, después de 15 años. Y en 3, 4 años vamos a estar exportando 20 mil millones de dólares en energía a partir de la producción de gas y de petróleo de vaca muerta. A partir de las inversiones que sí se realizaron en estos dos años en vaca muerta. Digo, hay algunas cosas que están funcionando, lo que pasa es que obviamente no funcionan con la celeridad que uno quisiera y esperaría para poder resolver los problemas más urgentes. Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Carlos Fernández, sé que antes de recibir a Dujovene en la Cámara de Diputados vino a compartir con nosotros el desayuno. Claro que sí, nos prefirió. No, 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 no es preciso.